Hoy, 24 de abril del 2022, en esta mañana hemos capturado este bonito ejemplar de robalo, pero con la campaña de adopte un robalo, vamos a liberarlo. Lo capturé con un avalo cebolla. Ha resultado muy eficaz ese señor. Voy a aprovechar que el agua está clarita. Gracias por ver el video.